Mira, pula la chulada, ahora otra vez pa'rriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñe, es sin miedo al éxito Cámara, enséñales Mira, pula la chulada Mira, pula la chulada Eso, 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 eso Es sin miedo al éxito pa' mí Es sin miedo al éxito, 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 éxito pa' mí Éxito, 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 éxito pa' mí DJ Cobra Échale, hasta arriba Cámara, enséñales Los metales van negros Y ahí muchachos, ahí apoyen, apoyen, ayuden, ayuden Gracias por todo muchachos